Prólogo. Este libro es un viaje inigualable a través de la complejidad y sofisticación de nuestro propio ser, desde la célula más humilde hasta la maquinaria más perfecta que es nuestro cuerpo. Es como observar una sobresaliente creación, una magnánima obra de arte, en la que cada trazo y cada matiz se conjugan para crear un resultado impresionante. Cada célula, cada tejido, cada órgano y cada sistema trabajan en perfecta armonía para mantenernos vivos y saludables en un espectáculo de inteligencia y coordinación que nos deja maravillados. Este libro nos muestra que somos mucho más que la suma de nuestras partes, que somos una creación única e irrepetible dotada de una capacidad asombrosa para sanarnos a nosotros mismos siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas. Descubrir esto es similar a desenterrar un tesoro oculto, una verdad que ha estado allí todo el tiempo pero que sólo ahora estamos empezando a comprender y a valorar. Pronto corroborarás que nuestras propias capacidades son verdaderamente asombrosas. Prepárate para embarcarte en un viaje emocionante hacia la curación y el autodescubrimiento. Este aporte que te hago con mucho afecto es una herramienta valiosa que te ayudará a entender y a apreciar la maravilla de ingeniería genética que eres. Ah, y gracias por ser parte de esta aventura. Introducción. Antes que nada te doy la más cálida bienvenida a esta lectura que espero sea de tu más completo agrado. Mi nombre es Tito Figueroa como ya lo sabrás lógicamente y desde muy joven he sido un apasionado creyente de las inmensas capacidades de autosanación de nuestro cuerpo. Mi historia personal al respecto la he escrito detalladamente en un libro que aún no he publicado pero pronto te haré saber y su título es y algunos les llaman milagros. En virtud de ello en este libro más bien me centraré en darte a conocer apenas una pequeña parte de la inmensa cantidad de recursos potenciales de los que dispone nuestro excelso y magnífico organismo para catalizar lo que se conoce como remisiones espontáneas de enfermedades. Y una vez que se entiende claramente este hecho lo más lógico será buscar la manera natural de estimular estas respuestas autorreparadoras del propio cuerpo porque no podemos olvidar que nuestro diseño original se encuentra en cada molécula de ADN que nos compone. Desde el momento en que somos una sola célula nuestro ADN comienza a trabajar incansablemente para construir un cuerpo y un cerebro que sean únicos y complejos. Es como si nuestro ADN fuera un arquitecto y constructor supremo diseñando y construyendo cada parte de nuestro cuerpo con una precisión asombrosa. También podemos pensar que el arquitecto, ingeniero y constructor supremo, es decir, Dios, se encuentra en el ADN. Lo cierto es que a medida que nuestro cuerpo se desarrolla y crece, nuestro ADN sigue trabajando detrás de escena para asegurarse de que todo esté en su lugar y funcione correctamente. Son infinitos impulsos de inteligencia los que nos crearon impulsos de inteligencia que por supuesto permanecen en nosotros. De hecho en una de mis publicaciones de Instagram hago referencia a este tema. Así, somos una perfecta obra de ingeniería biológica extraordinaria que comienza con una sola célula conocida como cigoto y se desarrolla en algo mucho más grande y complejo que lo que jamás podríamos haber imaginado. A su vez, el ADN es como un conjunto de planos detallados que especifican la construcción y la función de cada parte del cuerpo. Las células son como pequeñas fábricas que siguen estas instrucciones para producir los materiales necesarios para construir el cuerpo y mantenerlo funcionando correctamente. Piensa que este maravilloso ADN es capaz de producir una variedad increíble de proteínas y enzimas que son esenciales para el desarrollo y mantenimiento del organismo. Estas proteínas y encima son como herramientas y maquinarias que se utilizan para construirnos y sostenernos. Cuando hay algún problema en la producción de estas herramientas, el cuerpo puede verse afectado, lo que puede llevar a enfermedades y trastornos. Pero no podemos olvidar que el diseño y los planos originales de nuestra propia fabricación siguen estando de forma inmanente y potencial. ¿En dónde? En el ADN. Y parte de lo que quiero referir aquí es precisamente algunas de las formas en las que estos impulsos de inteligencia con las condiciones adecuadas se pueden poner en marcha para restablecer el orden implicado. ¿Te das cuenta de por dónde voy? El cuerpo humano es un sistema increíblemente complejo y sofisticado que se compone de billones de células que trabajan juntas en perfecta armonía. Este asombroso organismo tiene una sabiduría innata para curarse a sí mismo. Repito, siempre y cuando se le brinden las condiciones adecuadas para hacerlo. En este sentido, la medicina moderna nos ha enseñado a enfocarnos en la enfermedad, a tratar los síntomas y a buscar una cura externa para lo que nos aqueja. No se centra en estimular a las propias capacidades innatas de autocuración. ¿Será porque esto no resultaría muy redituable? No sé. Cada uno que juzgue según sus propias investigaciones. En lo particular, creo que lo tengo muy claro. Ahora, dentro de la ciencia, la cual es muy amplia, solo que a nosotros nos llega una ínfima parte de esta, generalmente filtrada por los intereses de la industria farmacéutica, se han hecho impresionantes descubrimientos a favor del innato potencial de repararnos biológicamente. La epigenética, por ejemplo, es el estudio de cómo el ambiente y los factores emocionales pueden influir en la expresión genética y, por lo tanto, en la salud o enfermedad. Esto significa que nuestros pensamientos, emociones y percepciones influyen directamente en la biología del cuerpo, desde el nivel celular hasta el nivel de la organización del sistema. Más adelante desarrollaremos mejor este tema. En otras palabras, la mente y el cuerpo están conectados y trabajan juntos en una danza continua de interacciones bioquímicas. Esto significa que la intención, así como cualquier tipo de pensamiento o emoción, se traduce en una equivalente bioquímica. Las células del cuerpo están diseñadas para comunicarse entre sí y con el ambiente, utilizando una compleja red de señalización molecular que les permite adaptarse y responder a los cambios en el medio ambiente. Estas señales bioquímicas son como un lenguaje que el cuerpo utiliza para coordinar la actividad de las células y regular la homeostasis del organismo. Cuando el cuerpo está en equilibrio, sus sistemas funcionan en armonía, manteniendo la salud y la vitalidad. Pero cuando experimentamos un estrés crónico, ya sea físico, emocional o ambiental, las señales bioquímicas del cuerpo pueden desequilibrarse dando lugar a una enfermedad. La investigación al respecto ha demostrado que los eventos traumáticos y las experiencias emocionales negativas pueden tener efectos profundos en la biología del cuerpo, aumentando la inflamación, el estrés oxidativo y la supresión inmune. Estos cambios pueden reducir la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo y aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades crónicas. Por otro lado, se ha demostrado que las experiencias emocionales positivas y la percepción del entorno como seguro y protector pueden activar mecanismos biológicos que promueven la curación y la regeneración. Cuando entremos en el capítulo en donde hablo de lo que aprendí con el doctor Ángel Escudero, lo desarrollaremos mucho mejor, te lo prometo. También se ha comprobado que la meditación, la visualización y otras prácticas mentales y emocionales pueden alterar la expresión génica y mejorar la función inmunológica y otras funciones corporales. En esto se basan los protocolos de uno de mis cursos, por cierto. Esto sugiere que la mente y el cuerpo son inseparables y que la salud óptima depende de la integración de los aspectos físicos, mentales y emocionales. Pero volviendo a tocar el tema del ADN, te comparto unos datos muy interesantes. Préstame atención. No sé si conoces el trabajo del doctor Peter Garayev y Vladimir Poponin. Ellos son pioneros en la teoría genética de las ondas del lenguaje. Un estudio de larga data, que son décadas de años de investigación, absolutamente fascinante. Esta teoría ha sido objeto de estudio por muchos investigadores. La misma plantea la posibilidad de que el ADN humano pueda ser modificado mediante palabras y frecuencias, es decir, que existiría una clara relación entre la conciencia y el comportamiento del ADN. ¿Te imaginas por un momento lo que esto podría significar? Para entender mejor esta teoría es necesario conocer algunos conceptos previos que respaldan la idea de que el lenguaje y las frecuencias pueden influir en la estructura y función del ADN. Una referencia son los experimentos del doctor Masaru Emoto, quien expuso agua a diferentes palabras y frecuencias y observó cómo esto afectaba la estructura molecular del agua. Según su investigación, las palabras y frecuencias positivas generaban hermosas y armoniosas estructuras moleculares, mientras que las palabras y frecuencias negativas generaban estructuras moleculares distorsionadas y desequilibradas. Este experimento sugiere que el lenguaje y las frecuencias pueden influir en la estructura molecular de una sustancia, lo que lleva a la posibilidad de que puedan influir en la estructura molecular del ADN. ¿Notas lo interesante y revelador? Otro estudio es el realizado por el doctor Glenn Rain, quien expuso células humanas a palabras y frecuencias específicas y observó cómo esto afectaba la expresión génica. Los resultados mostraron que las células expuestas a palabras y frecuencias positivas aumentaban la expresión de genes relacionados con la curación y la regeneración, mientras que las células expuestas a palabras y frecuencias negativas disminuían la expresión de estos genes. Para mí, esto es más que contundente. ¿Y tú qué piensas? Esto sugiere que el lenguaje y las frecuencias pueden influir en la expresión génica de las células humanas, lo que podría tener implicaciones importantes en la terapia génica y en la salud en general. Otra referencia interesante es el concepto de ADN basura. Antes se creía que gran parte del ADN humano no tenía una función biológica específica y era considerado como basura genética. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que gran parte del llamado ADN basura en realidad tiene una función ultra importante en la regulación génica y la expresión. Esto demuestra la complejidad del ADN y la necesidad de seguir explorando su función y potencial en la modificación y reparación del ADN. La teoría genética de ondas del lenguaje también plantea que las moléculas de ADN son antenas y que las proteínas contienen átomos de metales que son antenas orientadas espacialmente. Estas antenas están recibiendo información cósmica que podría influir en la estructura y función del ADN. Además, esta teoría sugiere que este ADN puede funcionar como un láser y que nuestro aparato genético emana luz en un espectro de onda diferente. Considera que esto significa que es posible establecer una comunicación consciente con esta molécula y modificarlo mediante palabras y frecuencias. Un ejemplo anecdótico interesante es el caso de una mujer que participó en un estudio de terapia génica en la Universidad de California en San Francisco. Esta mujer tenía un gen defectuoso que le causaba una enfermedad rara y potencialmente mortal. Los investigadores utilizaron una técnica de edición genética para corregir el gen defectuoso, pero además también expusieron las células de la paciente a frecuencias específicas para influir en la expresión génica. Los resultados mostraron que la terapia génica combinada con la exposición a frecuencias específicas tuvo un efecto positivo en la curación de la paciente. Este caso ilustra cómo el lenguaje y las frecuencias pueden ser utilizados en combinación con la terapia génica para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. Pero aún hay más. Otro ejemplo muy curioso es el estudio realizado por el Dr. Fritz Albert Popp, quien descubrió que las células vivas emiten luz de manera constante en un espectro de onda diferente al de la luz visible. Este fenómeno es conocido como bioluminiscencia celular y sugiere que nuestras células están constantemente emitiendo y recibiendo información en forma de luz y frecuencias. El descubrimiento respalda la idea de que el ADN humano puede ser modificado mediante palabras y frecuencias, ya que sugiere que nuestras células están constantemente interactuando con el entorno a través de la luz y las frecuencias. Resumiendo un poco todo lo dicho hasta ahora, la teoría genética de ondas del lenguaje sugiere que el ADN humano puede ser modificado mediante palabras y frecuencias. Las células del cuerpo humano están influenciadas por el entorno en el que se encuentran, incluyendo las palabras y emociones que se experimentan. Imagínate por un momento el alcance de esta premisa y el inmenso poder que puede estar en nuestras manos a partir de nuestra conciencia y voluntad. ¿Eres capaz de divisarlo? Sé que de buenas a primeras esta información puede sonar muy bonita para ser verdad, pero te invito a que sigas leyendo porque en los próximos capítulos iré compartiéndote precisamente muchas de las formas naturales en las que el cuerpo ha logrado repararse a sí mismo independientemente del sistema de creencias limitado de mucha gente. Y cuando digo mucha gente también me refiero al criterio de muchos médicos robotizados que no quieren ver más allá del determinismo genético y el materialismo científico. Se empeñan en ver al cuerpo como una máquina inerte, tal como si fuera algo mecánico, excluyendo de la ecuación de la sanación a los aspectos más sutiles de la conciencia. Bueno, hasta aquí parte de lo que sería el primer capítulo de este libro. Espero que te haya gustado mucho, por supuesto, y no quiero dejar de comentarte lo siguiente porque es una buena noticia para ti. En el cajón de comentarios tienes un enlace. Ese enlace te lleva directamente a mi WhatsApp y yo te obsequio una vez que contactes conmigo una versión completamente gratuita de mi diplomado coeficiencia inmunológica. Eso te va a permitir tener más referencias interesantes sobre estas enormes capacidades de autocuración que todos tenemos. Y si necesitas más información sobre el libro, etcétera, también con ese enlace al estar contactando directamente conmigo vía WhatsApp, por supuesto vas a tener esta línea personalizada y este trato amable de mi parte. Muy bien, entonces no dejes de darle a la campanita. Si no te has suscrito, por supuesto, suscríbete, comparte, dale like y hagamos esta comunidad más grande que apenas está empezando a crecer, pero sé que en algún momento seremos muchos y eso irá contribuyendo con alcanzar una masa crítica extraordinaria que nos permita ser evolutivamente mucho más avanzados como humanidad. Un súper abrazo. Me despido. Mi nombre es Tito Figueroa, como ya lo sabes. Gracias.